¿Va a ir a ver el partido de la selección? ¿Está Mauro, que anda con el fútbol, que le va tan bien, en el Galatasaray? No sé, mi hijo creo que va a ser alcanza pelotas. Me encantaría ir a verlo, pero vamos a ver. A ver si tenemos tiempo, seguramente que sí. Si no, lo vamos a ver en casa, que siempre acompañamos la selección.